hola qué tal cómo están este vídeo me está costando un poco de trabajo porque como ustedes saben yo padezco de depresión y bueno a veces tengo caídas que me cuesta un poco el trabajo manejar emocionalmente y todo lo que me rodea por eso no he estado activa en el canal por otro lado me lastimé un poco la mano ya no tengo nada pero todavía está un poco hinchado mi ni que también cosas por lo cual no he podido dibujar por así decirlo entonces qué puedes hacer en un canal de dibujo si no puedes dibujar o donde estás mostrando colores pero los estás agarrando y pues es escritura no pero bueno estoy haciendo el vídeo porque ya varios de ustedes me han estado mandando mensajes y noto preocupación muchas gracias y no se preocupen estoy bien solo que no estoy bien anímicamente es de salud estoy perfecta así que muchas gracias me está costando mucho a hacer esto y no quiero que ustedes me vean vulnerable por así decirlo porque hay gente en la comunidad o en general en internet que no es tan cool saben y ahorita cualquier cosa negativa pues no me vendría nada bien verdad entonces los veo luego cuídense mucho besitos y estoy bien estoy bien y